¿Qué tal amigos? Bienvenidos y muchas gracias por seleccionar este video. Hoy vamos a tratar de hacer un borrego con dos globos números 260, inflados aproximadamente a unos 10 dedos. Empezamos haciendo una salchicha de 3 dedos y medio aproximadamente, para lo que es su cara y unimos la boquilla en esta parte de arriba. Hacemos esto, la mandamos en la parte de arriba. Nada más la pasamos para el otro lado, nos queda así. Seguida por una burbuja de dos dedos y unimos este con este, haciendo lo que se conoce como un pellizco. Hacemos otra, igual de dos dedos. Unimos aquí con esta parte de acá y le hacemos pellizco nuevamente. Encalamos los dos, tiramos y nos quedaría así la cara de nuestro borreguito. Con el otro globo vamos a hacer 6 burbujas de aproximadamente dos dedos y vamos a unir esta con la última bombura que vamos a hacer con 7, 7, 6, 4, 5, 6, 6 y lo vamos a meter así y unimos la primera con la otra. Nos queda así. Y ahora vamos a hacer las dos piernas de adelante de nuestro borreglo. Hacemos una salchicha de 3 dedos, pegamos una burbujita para el cuello, luego hacemos una salchicha de 3 dedos, seguida por otras dos burbujas, ahí está, y hacemos otra de 3 dedos y unimos esta con este dedo. Ahí está. Vamos a hacer así, nuestros dos piecitos y esta boquilla la pasamos alrededor de donde están las dos orejas. Aseguramos ahí. Y ahora vamos a hacer con nuestro globo blanco 7 burbujas de aproximadamente dos dedos y vamos a unir la primera con la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y 7. Unimos esta con esta de acá. Queda así y vamos a pasar nuestro globo rosa por el medio, aquí de abajo hacia arriba. y vamos a ir despacio para que no pase precisamente esto, que se nos salen nuestras burbujas. Aquí lo acomodamos. Vamos así y vamos a dejar en esta salchicha para su cuerpecito, vamos a hacer aproximadamente una salchicha de 4 dedos en este de aquí. y vamos a hacer igual al principio, una de 3 seguida por dos burbujas. De 3, otra burbujas. Y unimos este con este de aquí. Nos queda así. Ahora vamos a hacer nuevamente 7 burbujas y vamos a unir la primera burbuja con la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Unimos esta con esta de aquí. Vamos a pasarla por abajo igual que esta y vamos a unir este con nuestra primera salchicha. Primera burbuja, perdón. La pasamos por abajo y pasamos por el medio. para que quede para que quede amarrado. Nuestra burbujas. Ya sé que a ustedes les va a salir mejor. Ahí está. La parte de abajo. Recuerden, son 7 en la parte de en medio y 6 al principio. Así queda. La parte de arriba. La parte de enfrente. y ahora vamos a pasar estas dos burbujas. Acuérdense que son 6 y una que queda arriba son 7. Estas dos burbujas la vamos a pasar por el medio en la parte de abajo. Ahí está. Un poco de cuidado. Y nos va a quedar así. y este vamos a hacer una burbujita y cortamos nuestro globo excedente. Amarramos. y vamos a tratar de hacer de juntar este con la parte de abajo como si fuera un pellizco para que nos quede así. Y este igual le hacemos como a este. hacemos una burbujita podemos hacerlo aquí el pellizco y este que nos sobra lo podemos esconder o lo podemos quitar como ustedes gusten. En esta ocasión se la vamos a dejar para que quede así. Y por último le hacemos sus ojitos unos ojitos redondos bien amigos y así queda nuestro borreguito muchas gracias por ver este este video y hasta pronto que estén bien. y chau. Gracias por ver el video.